Música 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 Buenos días personitas Bienvenidos una perso... Uy, que no me se ni como empezaba mi video Hey personitas que tal estais Bienvenidos una semanita mas a Carlota Vlogs DUNC Tanto me acaba de dar un masaje en la pierna con reflex porque toda esta parte de aqui Que no puedo moverla No puedo A comer Tengo mucha mucha hambre la verdad Por aqui creo que no es ¿Seguro? Albert por donde es? No se, me estoy olvidando de grabar En serio? Ayer cuando estaban dando la charla de bienvenida y tal de repente se ve a Albert por detras una ventana haciendo asi Ah, en la piscina Hola, he grabado un en la alcaldesa de Valencia Ya veo gente desayunando y comiendo Que hambre Que hambre Buenos dias Buenos dias 20-80 Perfecto gracias Este es mi desayuno Tras todas las venganzas que le tengo pendientes Por favor haga algo raro para poder grabarlo Nada, tampoco va ico Albert, buenos dias Bueno personitas Ya estamos a punto de entrar otra vez en la clase de baile para empezar con Flaminia Luego Kenzo y por la tarde Por la tarde no me acuerdo Mira que jurito se raro Levantado Esa Los 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 La conversión es muy importante para mí, ayer la clase fue tan como, I was feeling really comfortable, por eso decidí hacer esa, pero es gracias a vosotros, ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que podáis disfrutarlo, al menos vosotros viéndolo también, al igual que yo he disfrutado viéndolo. Y a ver qué pasa. Era para contar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a la piscina Etano, ¿cómo has disfrutado tú las clases? ¿Tú qué has podido? Mucho, aunque al final hoy me dolió un poquito ya la espalda Pero Marcus te enseña a bailar, no te enseña a correr pastillas ¡Hostia! ¡Tú metido en el agua! ¡Oh, Dios mío! El año pasado salí en Google nadando Bueno chicos, estamos aquí jugando todos El Jungle Speed ¡Jumma! No lo grabes ¡Cúrtalo, córtalo! Las manos no valen ¿A una? No, sí que vale Como que no ¡Y la pone en medio! Chicos, van a tener las dos chicas primera reacción al vlog favorito de Etano Según él, para él es el de números A ver si, a ver qué les parece Decir en los comentarios cuál es vuestro vídeo preferido de Etano ¡Olé! Y muy currado Sabes detalles, tipo el 13 y el 7 Cada vez que se te ocurran ideas, tipo la apuntas Yo apunto al día 20.000 cosas Y si me quedo sin ideas, porque lo malo de mis vídeos es que tengo ideas muy guays Pero como no tengo tiempo para hacerlas porque no quiero hacer algo pequeño Si lo hago, lo hago guay Entonces... Tiempo para grabarlo Tiempo para grabarlo, para todo Entonces... Pero te limita o nos libera aquí en el 17 y el 18 A mí lo que me ha llamado mucho la atención Cuando te has puesto en el banco con el 3% que salía Sí ¡Esto ha sido real! ¡Qué ha sido real! ¡Qué ha sido real!